Nye, jay, mh, eh, este, ya antes, pero a que yo venía, yo venía a buscar algo, pero, pero pa' qué, yo necesito algo pa' algo, ay, si a la madre, tan malo que es esto, a que yo vine, la jodienda es que después que esté en la autopista montada, me voy a acordar lo que es, me voy a enfogonar, caramba, me dan ganas de darme a mí misma, que yo vine a buscar, ay, ay, que se joda, ah, espérate la cartera,